En 2018 se vino la boda del siglo. La actriz estadounidense Meghan Markle se estaba casando con el príncipe Harry. Muchos pensamos que este romance era como de película. Cualquiera de nosotros en cualquier momento podría llegar a ser una princesa, ser parte de la realeza. Medios de comunicación aseguraban que esta era una nueva era para la corona británica, pero ese cuento de hadas rápidamente se convirtió en un muy mal sueño en la vida real. Meghan Markle y el príncipe Harry tenían una relación muy difícil con toda la familia real. En enero del 2020 esta pareja sorprendió al palacio de Buckingham y a todo el mundo al anunciar que ellos estaban retirando como miembros de la realeza. Ahora, a través de una entrevista con Oprah Winfrey, Meghan y Harry nos cuentan detalles que nunca antes se habían escuchado. Al inicio de esta entrevista, Meghan Markle se llamó a sí misma ingenua. Al confesar que ella, antes de conocer a Harry, nunca investigó quién era su familia. Ella dijo que lo que sabía de la realeza lo había aprendido en los cuentos de hadas y películas y ya. Por lo que entonces, el día que ella conoce a la reina, ella no tenía ni idea de cómo comportarse. Según lo que cuenta Meghan, ese encuentro fue muy espontáneo. La reina Isabel II había acudido a un servicio religioso. Harry como si nada le dice, oye, vas a conocer a la reina, mi abuela. Y de repente le pregunta, oye, pero si sabes comportarte frente a la reina. Meghan platicó que ya estando adentro, así como que en la familia, ya nada más llegabas, abuelita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero, oh sorpresa, no. Sea adentro o afuera, ella es siempre la reina. Meghan no tenía ni la menor idea de cómo hacer una reverencia. Así que Harry le enseñó y practicaron un poquito en el carro. Oprah también le preguntó a Meghan acerca de lo que se dijo. Por todos los medios de comunicación días antes de su boda, Meghan en exclusiva comentó que ese nunca fue su día, ya que tres días antes ellos se casaron en secreto. Meghan explicó que esa enorme ceremonia que vimos que parecía de película, simplemente era para el público, ellos ya estaban casados. Esto estaba sucediendo en mayo del 2018. Oprah también quiso tocar un tema muy delicado, y es la relación que han tenido Meghan y la esposa de William, Kate Middleton. Oprah le preguntó que si era cierto que Meghan había hecho llorar a Kate, a lo que Meghan respondió que fue todo lo contrario. La esposa del príncipe Harry contó que después Kate se disculpó, le llevó flores, platicaron, y todo sans acabó. Ella quiso aclarar este rumor, ya que asegura que todos en el palacio lo sabían, pero nadie había hecho nada. A Meghan Markle nunca la defendieron. A lo largo de esta entrevista, en muchas ocasiones Meghan comenta que ni a ella ni a su marido los protegieron, pero que lo más difícil sin duda alguna fue en la recta final de su embarazo. Meghan de sus ex reveló que el pequeño Archie fue señalado por toda la familia, mucho antes de que él naciera, asegurando que él, como no tendría el título de príncipe, jamás tendría seguridad. Oprah le quiso preguntar si acaso esto era por la raza que corría en las venas de Archie. Meghan respondió que ella quería dar una respuesta honesta, y que durante todos esos meses que se estaba hablando, si le darían un título o no, también se tocaba otro tema. Cuando Archie nace, Meghan comenta que el palacio de Buckingham no le pidió la clásica fotografía, estando a las afueras del hospital. Esto lo habían hecho anteriormente con la princesa Diana y con Kate Middleton. Meghan también dijo que durante muchas veces ella fue silenciada por la familia, revelando que en esa época vivió los momentos más difíciles, incluso con pensamientos de quitarse su propia vida. Y yo no quería estar vivo. Y eso fue una pensión muy clara, real y preocupante constante. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.